Practiquemos los pronombres personales en inglés. Subject Pronouns. Esta es la lección 25 del curso completo de inglés para principiantes. Si deseas ver las lecciones en orden y descargar la guía de estudio de esta lección, puedes seguir los enlaces que están en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Review. Repaso. Para hacer este ejercicio, es muy importante que veas las lecciones anteriores, pero vamos a repasar. Let's review. Los pronombres personales los podemos dividir en dos grupos. Group one. Singular. El primer grupo es en singular. Singular. Group two. Plural. El segundo grupo es en plural. Plural. Empecemos con el grupo singular. Cuando nos referimos a uno. Solo a uno. Estos son los pronombres personales que podemos usar en singular. En singular significa tú, usted. You. He. Él. He. She. Ella. She. It. 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 Este no existe en español. Lo usamos para referirnos a un animal, un objeto o un lugar. Ahora sigamos con el grupo dos. Plural. Plural. Cuando nos referimos a dos o más. Estos son los pronombres personales que podemos usar en plural. We. Nosotros. Nosotras. We. You. En plural significa ustedes. You. Si es en singular, tú, usted. Si es en plural, ustedes. You. They. Ellos. Ellas. They. Now we are ready to practice. Ahora sí, ya estamos listos para practicar. Mr. and Mrs. Kent are in the dining room. ¿Cómo puedes substituir Mr. and Mrs. Kent? ¿Qué pronombre personal puedes usar? Dilo en voz alta. Let's check. Revisemos. El señor y la señora Kent. Nos estamos refiriendo a ellos. They. Ellos. They. They are in the dining room. Ellos están en el comedor. They are in the dining room. Mr. Hall is in the bathroom. ¿Cómo puedes substituir Mr. Hall con un pronombre personal? Recuerda decirlo en voz alta. Let's check. Revisemos. Mr. Hall. Aquí nos estamos refiriendo al señor Hall. Es decir, el. He. El. He. He is in the bathroom. Él está en el baño. He is in the bathroom. Mrs. Mitchell is in the bedroom. ¿Cómo puedes substituir a Mrs. Mitchell? ¿Qué pronombre personal puedes usar? What subject pronoun can you use? Let's check. Aquí nos estamos refiriendo a la señora Mitchell. Mrs. Mitchell. Así que podemos usar she. Ella. She. She is in the bedroom. Ella está en el dormitorio. She is in the bedroom. Janet and I are in the kitchen. ¿Cómo puedes substituir Janet and I? What subject pronoun can you use? Let's check. Janet and I. Nos estamos refiriendo a nosotros. We. Nosotros. We are in the kitchen. Nosotros estamos en la cocina. We are in the kitchen. The rabbit is in the garden. ¿Cómo puedes substituir a the rabbit? El conejo. The rabbit. What subject pronoun can you use? Let's check. Aquí nos estamos refiriendo a un animal. Así que usamos it. It. Recuerda que it no existe en español. Así que decimos está en el jardín. It is in the garden. Miss Young is in the laundry room. ¿Cómo puedes substituir Miss Young? What subject pronoun can you use? Miss Young. Miss Young. La señora Young. La señorita Young. Nos estamos refiriendo a ella. She. Ella. She. She is in the laundry room. Ella. Está en la lavandería. She is in the laundry room. Mrs. Lewis and Bob are in the living room. ¿Qué pronombre personal puedes usar para substituir Mrs. Lewis and Bob? What subject pronoun can you use? Let's check. Aquí nos estamos refiriendo a la señora Lewis y a Bob. Es decir, ellos. They. Ellos. They. They are in the living room. Ellos. Están. En la sala. They are in the living room. You and your baby are in the yard. ¿Qué pronombre personal puedes usar para substituir you and your baby? Let's check. Aquí nos estamos refiriendo a ti. A ti y a tu bebé. Es decir, a ustedes. You. Ustedes. You. Lo estamos usando en plural. Ustedes. You are in the yard. Ustedes están en el patio. Ustedes están en el patio. You are in the yard. The backpacks are in the homeschool room. ¿Cómo puedes substituir a the backpacks? What subject pronoun can you use? Let's check. Las mochilas. Nos estamos refiriendo a varios objetos. Entonces usamos they. Recuerda que they lo usamos no solo para personas. También para varios objetos. Están en el cuarto de educación en casa. They are in the homeschool room. The rug is in the office. ¿Qué pronombre puedes usar para substituir the rug? What subject pronoun can you use? Let's check. Aquí nos estamos refiriendo a un objeto. La alfombra. Entonces usamos it. Pero recuerda que it no existe en español. Así que decimos está en la oficina. It is in the office. En los comentarios que están aquí abajo, escribe los pronombres personales en inglés. Subject pronouns. Escribe el grupo que es singular y escribe aparte el grupo que es en plural. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.